El panorama en el mercado en el día de hoy, segundo de los controles establecidos para el ingreso a la zona comercial, tuvo aciertos y sigue teniendo desaciertos por parte de la comunidad. En cada punto organizado se está pidiendo el documento de identidad y los permisos dados a los propietarios de establecimientos comerciales. Además, se analiza la temperatura a cada uno de los ciudadanos. Y también se les pide a los trabajadores de que es almacén, se les está pidiendo la constancia de donde trabajan y lo que es lo de cámara y comercio. El orden de las filas al momento de ingresar también se ha venido controlando. No obstante, la comunidad se ha quejado porque muchos ciudadanos no han respetado el distanciamiento. Sí, se les dice que conserven la distancia. Por cierto, aquí está todo lo que es la distancia que les ponemos acá para que todos, pero muchos no miran el piso. Entonces toca uno que estarlo guiando, aquí con los agentes de policía que estamos colaborando y también las que toman la temperatura. Estamos haciendo un trabajo muy bonito para el bien de todos nosotros, el beneficio de todas las personas. La organización a comparación de ayer se vio con más control en los puntos establecidos. Los ciudadanos deben tener en cuenta la hora de llegar al mercado, su respectivo permiso si es propietario o trabajador de un establecimiento comercial. Y si sale a abastecerse, debe hacerlo en día ordenado por el pico y cédula.